Si es que a partir de las 15 horas se tiene previsto que se desarrolle la audiencia de primera declaración, esto de una persona capturada durante el fin de semana, la cual ha sido sindicada también de participar en el crimen de Sebastián Pop, mejor conocido como Farruko Pop. Y la persona capturada es Marcos Daniel Zunun, esto por el delito de asesinato, luego de que el juzgado octavo de primera instancia penal girara una orden de aprehensión en su contra, como les mencionaba, por el delito de asesinato. De acuerdo con la investigación, él habría participado dentro de este crimen que cobró la vida del creador de contenido de origen del departamento de Izabal, quien fue encontrado fallecido dentro de una vivienda en el sector de la colonia Limón, en la zona 18, el pasado 25 de mayo. Es importante recalcar que en este caso de Zunun es la quinta persona que es detenida dentro de este caso y que espera ser procesada, y en este caso conocer cuáles son los delitos y los motivos por los cuales se les indican esta participación. Es importante recalcar que también hablamos de Carlos Roberto López Ortiz, esta persona pues fue la primera persona capturada en compañía de una menor, fueron las dos personas que fueron capturadas inicialmente durante esta investigación, y que el cual está a la espera que se desarrolle el inicio de la etapa intermedia, donde un juez dará a conocer si deberá enfrentar juicio o no. También el jueves pasado, o jueves último, también fueron capturados José Luis Marín y Edison Gilberto Campos Orellana. Ellos deberán comparecer también ante el juzgado sexto de primera instancia penal, sin embargo hasta este momento pues no se ha programado la audiencia de ellos, y pues en este caso nosotros estaremos pendientes de cuál será la resolución del juez. Así también estaremos dando seguimiento entonces a lo que pueda suceder en esta audiencia de primera declaración que se desarrollará esta tarde de Marcos Daniel Zunun. Así que la información que nosotros tenemos, Rocío, desde Torre de Tribunales, y nosotros estaremos llevándole la información y la ampliación y actualización de este tema en nuestra siguiente emisión. Yo regreso a los estudios con imágenes de Daniel Samayoa, reportó Elmer Vargas.